Bueno, como les comentaba, primero deben concluir el tema teórico con aspectos de cultivo. Pero, aspectos de cultivo no creo que cae en ninguno de los tres temas, pero sí el tema de faenamiento y calidad de la carne en el caso de Ema. Y tendría que ser como es la parte de ordeño y calidad de la leche en el caso de sucia. Y en el caso de Evelin, ahí cae el tema del procesamiento de licor, del helado, las técnicas de conservación, esos aspectos. Igual como normativa, tienen que poner normativa INE, CODEX u otras fuentes que consigan el manual del procedimiento. Conservación del alimento, estabilidad y empacado. Definan el empaque, el envase que va a ser, que va a resultar. Y la vida útil, porque obviamente necesitamos dar a conocer cuánto va a tener de vida útil este producto. Pongan una base de inocuidad y calidad. Pongan el tema de Ema, debería poner varias bases de todo lo que es HACCP. Y como es la parte técnica y tecnológica, justamente ahí es donde tiene que incluir ya su plan. Entonces, eso sería. Tiene los siguientes componentes del diseño del proceso. La formulación, las materias primas, aditivos, ensayos de porcentaje de peso, balance de masa. Para concluir y estandarizar su fórmula y su procedimiento técnico para el proceso. Así ya tienen estandarizado cada paso, cada cosa que van a hacer con el producto. Y cómo va a ser y que van a garantizar un producto de calidad. Variables del proceso, temperatura, grados BRITS, pH, presión. Todo estandarizado y ajustado como una especie de manual. Análisis sensorial. Sabor, apariencia, textura, color, presencia de sabores extraños. Esto sería más para el caso de Evelyn. Me parece que en el caso de Susy el producto ya está aprobado sensorialmente. No tengo entendido. Pero si ya está vendiéndole al público, debería ser que ya está aprobado. En el tema sensorial, sí, profe. Pero, por ejemplo, es lo que decíamos al inicio, ¿se acuerda? Nosotros lo que queremos es tener un lineamiento y sobre todo una fórmula magistral. Para que en el momento que, por ejemplo, el capa del Javi no esté, se siga manejando la misma fórmula y las especificaciones organolépticas no varíen. Porque al adicionarle algo más en gramos o miligramos, siempre va a haber una diferencia en el tema organoléptico. Pero en el físico-químico todavía no hemos hecho análisis y esperamos ya en unos 15 días ingresar las muestras al laboratorio. Claro, profe, buen día. Y también, no sé si diríamos organoléptico debido al tema que nosotros tenemos que agregar conservantes y estabilizantes de leche. Entonces, de pronto vamos a tener un cambio de sabor. De pronto sí tenemos que hacerlo. Obviamente va a cambiar a lo que se está produciendo hoy. Entonces, de pronto sí. Flujograma del proceso técnico y ficha técnica del producto. Vamos. La factibilidad técnica y tecnológica compete también temas del tamaño del proyecto y del proceso productivo. En el tema del proceso productivo ya estábamos conversando la transformación de la materia prima, identificación de presentación, de requerimientos, bienes, servicios y demás. En el tema del tamaño del proyecto, vamos a poner la capacidad tecnológica instalada del producto. O sea, ahí vamos a definir cuántos productos se va a hacer. Si tenemos un tema de aumentar la demanda, tendríamos que de pronto aumentar máquinas o aumentar una marmita. Entonces, ahí tendríamos que ver de la capacidad instalada que tenemos actual. Y en base a lo que queremos cubrir o a la demanda futura que queremos cubrir, ahí se, ahí iría que tenemos que de equipos que aumentar. En el caso de EMA, parece que debería hacer un checklist de los utensilios, de los equipos, si cumplen con el tema de buenas prácticas de manufactura, si no, tendría que cambiarlos. Desarrollo del prototipo. Se establecen los parámetros definitivos del proceso y formulación del nuevo producto alimenticio y se procede a la evaluación de la calidad de nutrición del mismo. De esta manera, haremos, habremos identificado las posibles alegaciones nutricionales. Entonces, estudios previos, formulación, vida útil, validación sensorial. Previamente al desarrollo experimental, debemos abordar estudios previos necesarios en encuadre científico, técnico, legal, identificación de nuevos ingredientes, materiales, envasado, definición de la vida útil requerida. Pasamos ya a los ensayos de formulación y proceso con materias primas, ingredientes y tratamientos de elaboración y conservación definidos anteriormente que nos conducen a la generación de diferentes prototipos del producto. El análisis sensorial es la evaluación de la apariencia, olor, aroma, textura y sabor de un alimento, oral o materia prima. Este tipo de análisis comprende un conjunto de técnicas para la medida precisa de las respuestas humanas a los alimentos y minimiza los potenciales de efectos de desviación de la identidad de marca y otras informaciones que pueden ejercer sobre el juicio del consumidor. La finalidad de este análisis es seguir diversos tipos de pautas para calificar un alimento ya sea un producto del otro para que un en sí este mismo sea sistemáticamente aceptable y así llevarlo al mercado más cómodamente. Características Apariencia Color, tamaño, forma, conformación, uniformidad. Olor Los miles de compuestos volátiles que contribuye al aroma. Gusto Dulce, amargo, salado, ácido, posiblemente también metálico, astringente y otros que se percibe en lengua y cavidad bucal. Textura Las propiedades físicas como dureza, viscosidad, granulosidad, consistencia, arenosidad, cohesividad, adhesividad, entre otros. Sonido Aunque de poca aplicación en los alimentos se correlaciona con la textura, por ejemplo, crujido, tronido, efervescencia. El análisis sensorial es una disciplina muy útil para conocer las propiedades organolécticas de los alimentos. Así como los productos de industria farmacéutica, cosméticos. La evaluación sensorial es innata en el hombre, ya que desde el momento que se prueba algún producto, se hace un juicio acerca de él, si le gusta o disgusta, y describe y reconoce sus características de sabor, olor, textura, etc. Dentro de este análisis sensorial, se tendrá en cuenta sobre el tema de los sentidos, los cuales son un factor importante para poder analizar bien el producto. En este caso, es importante que los sentidos se encuentren bien desarrollados. El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control de la calidad y aceptabilidad de un producto, ya que cuando ese alimento se requiere comercializar, debe cumplir los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y calidad del producto. Para que éste sea aceptado por el consumidor, más aún cuando debe ser protegido por un hombre comercial, los requisitos son mayores, ya que debe poseer las características que justifican su reputación como producto comercial. Formas de valor. Aquí un poco se habla de cómo debe estar la persona que va a evaluar todas las personas que van a estar en el análisis sensorial y cómo deben estar antes y después de la misma. Antes me refiero a que se debe evitar siempre, preferentemente en la mañana, sin hambre. O sea, tomar agua entre análisis pero no debemos tener, consumir algo que nos pueda cambiar el nivel sensorial del producto que se va a consumir o que se va a probar, perdón. Entonces no hablar ni comentar durante la evaluación, el juicio puede compartirse, luego puede, para evitar el sesgo, informar el requerimiento de que se percibe sin presiones. Normalmente también uno debe tener en cuenta que debe tener bien ajustado el paladar para la evaluación, ¿no? No consumir cosas que le dejen el, o que le hielen la temperatura de la lengua, por ejemplo, o que le, o que sean muy fuertes previamente antes del esto. O posiblemente en lo mejor de los casos, se debería tener dos horas de no consumir antes de la evaluación. Los tipos de test. Los test de evaluación sensorial que se realizan con panel entrenado se pueden dividir en cuatro grandes grupos. Los test de discriminación, de ordenamiento, valoración de calidad y análisis descriptivos. Test de discriminación. Las pruebas de diferencia se diseñan para determinar si es posible distinguir diferencias entre muestras. Este se le conoce también como un análisis de comparación múltiple, donde comparas dos muestras de diferentes características y tipos de procedimientos para valor cuál de estas es mejor. Esto se puede hacer en un prototipado. Entonces ensayas con dos muestras, una de una formulación, otra de otra formulación, pero el mismo producto, y las comparas simultáneamente para ver cuál es la mejor. Se diseña para determinar si es posible distinguir diferencias entre nuestras por medio de análisis sensorial. Las pruebas de diferencia pueden utilizarse para determinar si ha ocurrido un cambio perceptible en la apariencia, sabor o textura de un mismo alimento como resultado de su almacenamiento o si ha ocurrido un cambio en el proceso de la elaboración o alteración de algún ingrediente. Los siguientes test, los más usados en análisis sensorial en pruebas de discrimación. Test de ordenamiento. En el test de ordenamiento, los jueces reciben tres o más muestras que deben ser dispuestos en orden de intensidad o grado de algún atributo especificado. Análisis descriptivo. El análisis descriptivo es un método sensorial por lo cual el atributo de un producto alimenticio son identificados y cuantificados utilizando un papel, un panel de jueces entrenados específicamente para este prototipo. Entre los ejemplos, el análisis sensorial aquí de pulpa deshidratada de tomate de árbol. Entonces aquí le ponen qué es lo que está probando y van a responder las siguientes preguntas. Aspecto, una de ellas. En cuanto al aspecto, valorar una ponderación entre si hay cementación o es homogénea la mezcla. En sabor. Si tiene un sabor intenso a tomate de árbol, o sea, si se parece el sabor a la fruta que estamos probando el producto. Y si tiene un aroma intenso al mismo. Color. Pálido, fuerte. Igualmente, si tiene con respecto al tomate de árbol. Percibe presencia de sabores extraños. Bueno, este producto era un producto cocinado. Entonces, se puede decir que cuando se tiene presencia de sabores extraños, cuando se pone un sabor a quemado, un sabor amargo, un sabor extra, que no tiene que ver con el alimento. Esta es una forma de análisis sensorial. Esta es otra. Parámetro muestra A, muestra B, muestra C. Anaranjado, amarillo. Aroma. Sabor. Entonces, ahí ponemos los distintos tipos de sabor que puede haber y vamos señalando, ¿no? Picante, dulce. Entonces, anaranjado, muestra A, muestra B. Entonces, ahí vemos a cuál pertenece más de cada una de las muestras. Posteriormente, procederíamos al estudio de estabilidad. Pues, como les digo, ustedes deben identificar cuál es la vida útil del producto. La estabilidad de un producto se refiere al periodo de tiempo por el cual un producto permanecerá seguro y apto para el consumo, tomando en cuenta condiciones definidas de almacenamiento. Después de la manufactura y embalaje, durante el periodo de evaluación del producto, deberá mantener las características sensoriales, químicas, físicas, funcionales o microbiológicas adecuadas para el consumo humano y cumplirá en declaración la información nutricional presentada en la etiqueta cuando sea almacenado bajo condiciones recomendadas. Entonces, aquí definimos las condiciones de almacenamiento, si va a ser en red y en percha, si va a ser en congelación y demás. Y cuánto puede durar este alimento bajo ese envase y esas condiciones de almacenamiento. Seleciendo el material de empaque. Es importante hacer el estudio de estabilidad y el material de empaque al mismo tiempo porque tienen que hacer pruebas a diferentes temperaturas para conocer cuál es el almacenamiento exacto y adecuado para su producto. Si es en percha, vamos a tener que hacer pruebas, porque se lleva a temperatura forzada para ver si es que aguanta en tiempos como Guayaquil o cuando se exporta también que hay un verano más fuerte en otros países. Entonces, hay que hacer pruebas a temperatura forzada, pruebas de refrigeración, pruebas de congelación, a diferentes temperaturas para ver con un sinúmero de muestras o tres muestras por cada temperatura para ver cómo está aguantando y cada 15, 15 días o un mes ir evaluando el producto y determinar ya. Esta es la vida útil. El tipo de empaque que debe cumplir una misión fundamental que es preservar el producto en su interior, desde el momento en que es envasado durante el transporte, almacenamiento, distribución y exhibición hasta el momento que es abierto por el consumidor. Se consideran características importantes para el empaque del producto las siguientes. Resistencia mecánica a la atracción. Determinar la cantidad de material de plástico que se necesita para formar la pared de un envase. Barrera. Protección del envase contra gases, vapores, el oxígeno, la luz y otros aromas. Sellabilidad. Se realizó un sellado térmico, proceso en el cual el de las capas que compone el empaque consigue su fusión y luego es mantenido contacto, superficie opuesta, disimilar, constitución, hasta que dos se solidifiquen formando una única capa. Entonces, aquí tienen el producto, va a estar bien protegido. Va a tener barrera de gases, vapores, oxígeno, luz, aromas, entre otros. Va a tener resistencia mecánica, va a estar bien sellado. ¿Sí? Entonces, eso justamente tienen que preservar el alimento de la mejor manera. Factibilidad tecnológica. Tiene los siguientes componentes. Aquí vamos a analizar los procesos. ¿Sí? Vamos a ver los equipos de instrumentos, la capacidad instalada que tiene este producto y tenemos que proyectarnos también a futuro. Hacer un balance de energía. Si bien en el otro ya tenemos el balance de masa, aquí tenemos en cambio el balance de energía. Aquí es donde el tema de las operaciones unitarias entran en juego y en importancia. Maquinaria y análisis de la inversión en la misma. Diagrama de procesos. Un diagrama de flujo es una representación gráfica que proporcionar una información clara, ordenada y concisa de la secuencia de pasos lógicos a seguir para realizar una actividad, una tarea u otros eventos que ocurren en un proceso. A través de un diagrama de flujo se puede identificar un proceso describiendo la trayectoria de que sigue un producto o servicio. Así como las personas y recursos que se precisan en su desarrollo permite por tanto representar la secuencia de etapas, actividades o tareas de un proceso desde que se inicia hasta que se finalice. Esta representación se efectúa a través de formas símbolos gráficos que indican la sucesión de los hechos para facilitar la comprensión de su funcionamiento. Tipos de diagrama de flujo. Desde el punto de vista gráfico es posible elaborar tres tipos de diagrama de flujo. Vertical se conoce también como gráfico de análisis del proceso y en él se recogen los símbolos que definen el proceso de operación transporte, control, espera y archivo. Mostrándose en columnas y a su vez en filas describen las distintas secuencias de pasos a realizar. El diagrama de flujo horizontal en este diagrama la secuencia de la información se presenta de forma horizontal. Este diagrama facilita una más rápida comprensión del procedimiento por parte de los usuarios. Ejemplo de este tipo de flujo programa es el realizado ejemplo del proceso de una cena de restaurante. Bueno, hay varios. Aquí vamos a poner algunos ejemplos ya después. El diagrama de flujo de bloques en un diagrama complejo muestra los distintos procesos en los que se ven afectados las áreas de la empresa. Agentes de ellos configura el bloque de actuación dentro del proceso del conjunto. En un ejemplo de flujo de bloques seguidamente se muestra describe el procedimiento de presentación del manifiesto de carga de la... Bueno, aquí por ejemplo tenemos un diagrama de flujo de bloques podría decirse también todo lo que es por departamentos no todo lo que tenemos recepción del producto o de la materia prima. Todo lo que es aquí recepción como va descarga pasa al tamiz de lavadero en el silo de almacenamiento y el cepizado y esto tendría que ver todo con la materia prima. Aquí en cambio todo con el procesamiento del producto ¿sí? Entonces aquí se lo descascara se hace pulpa pasa para una centrífuga para curar la parte de la pulpa tanque 1 tanque 2 posterizamos y pasamos al tanque desdenado que esto sería en cambio producto terminado. Entonces tendríamos un diagrama de flujo de bloques por departamentos 3 o 4 departamentos. 3 departamentos podríamos ser aquí recepción de materia prima, proceso de transformación o producción, producto terminado y el cuarto departamento que se podría poner es el control de calidad para que en cada uno de los puntos pasos del proceso iríamos chequeando el control de calidad. El control de calidad aquí de la materia prima, el control de actualidad del proceso, grados gris o lo que toque revisar y el control de calidad producto terminado, microbiología, sensoriales y demás. Simbología en la elaboración de un diagrama de flujo. La elaboración de un diagrama de flujo precisa unos símbolos, cada uno de ellos con un significado diferente, que permiten una interpretación clara y precisa de lo que se quiere describir. Existe diversa simbología para realizar flujogramas, de ellas reconocidas y normalizadas. Internacionalmente algunas de estas simbologías de amplia aceptación internacional se recogen a continuación. ASME, ANSI, ISO, TING, DEO, DIT. Seguidamente, en modo de ejemplo de estas, forma detallada los símbolos, ejemplos aprobados y reconocidos en la International Organization for Standardization. ISO. Entonces, aquí tenemos un tipo de simbología y su significancia, ¿no? Operación. Cambio, transformación en algún componente de producto, ya sea físicos, químicos o mecánicos. Lo utilizamos también como tarea, transporte, acción de movilizar el elemento en determinada operación hacia otro lugar. Demora. Presentados generalmente cuando hay cuellos de botella, el proceso no puede seguir avanzando, almacenamiento tanto como la materia prima o finalizar el producto. Inspección, ejecución, verificar, se debe haciendo bien el proceso con las normativas correctas. Entonces, aquí hay un ejemplo de este tipo de diagrama y su análisis. la observación puede ser un poco más profunda en temas de especificaciones de kilogramos, temperaturas, variables del proceso, grados bridge, pH. Entonces, puede ser un poco más específica también. El tiempo es importante poner en cada uno porque eso determina después la capacidad instalada o cuántos productos podemos hacer por hora. Y eso debemos determinar. Entonces, estos serían los símbolos para dicho proceso. Se resentieron de la materia prima, lavado, selección, pesado, pelado, desintegrado, despulpado. Hidrolizado, formulación de químicos, secado por aspersión, formulación de hidratante en minerales, aditivos, empacado y almacenamiento. Para el ejemplo, hidratante en polvo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte de secado por aspersión podría poner que se hace a 150 grados centígrados y tanto podemos por hora procesar y demás. Aquí tenemos en cambio para un proceso de vino, recesión de la fruta, pesado de la fruta, lavar la fruta, estrujado, macerado, reposo de pruebas de fermentación. Sería demora porque estamos ahí solamente fermentando la fruta y esperando a que se que se vaya a fermentar. Filtrado, destilado, embotizado. Entonces, aquí el tiempo, el número de veces por día, por mes, el periodo, cómo se maneja, la frecuencia y todo esto nos ayuda a determinar los tiempos en un mes y a ver cuántos obreros podemos utilizar. Por ejemplo, aquí tiene 25,017 el tiempo total. Entonces, si trabajamos ocho horas, 24, entonces podría ser ocho mil. Entonces, ahí tendríamos un total de unos tres o cuatro empleados. Entonces, ahí podemos hacer un cálculo. Este tipo de diagrama nos ayuda también a especificar ese tipo de cosas. ¿Quiénes son los responsables? Si incluso ponemos aquí las observaciones, los parámetros para cada paso del proceso. Si en este caso aquí ponemos las frecuencias, los obreros, ahí ponemos los responsables y determinamos cuántos obreros necesitamos para el proceso final. El proceso es la selección de tecnologías. Entonces, aquí ya vendría, como ya tenemos el proceso definido, determinado, tenemos que venir a seleccionar cada equipo cada parte tecnológica del proceso. Entonces, la selección de tecnologías es un proceso estratégico que debe desarrollarse de manera coordinada con la estrategia de marketing y operaciones. Es decir, tanto operaciones como la parte de producción y marketing deben estar concatenadas porque debemos proyectar nuestro producto a futuro, cuánto vamos a producir, cómo va a ser la capacidad instalada, la demanda de este producto. El proceso de selección de tecnologías debe basarse en una versión actualizada del catálogo de tecnología de la empresa. Si no se cuenta con él, habrá que realizar del correspondiente inventario de los activos tecnológicos disponibles. Estos activos o tecnologías en distinto grado de desarrollo se clasifican en tecnologías básicas, son accesibles a todos los competidores y no componen una ventaja competitiva. Claves son aquellas tecnologías en un momento donde todo están en la brecha y suponen un activo competitivo para la empresa. Emergentes son aquellas tecnologías que medio o largo plazo serán tecnologías clave. Capacidad instalada. Esto tiene que ver con la capacidad operativa, lo que pueden hacer las máquinas, lo que pueden hacer los trabajadores, cómo podemos alcanzar el nivel de operación máximo y demás. Entonces, el término capacidad implica el índice de producción que se puede alcanzar. Ejemplo, 300 automóviles por día. Pero no dice nada de cuánto tiempo será posible sostener ese índice. Por lo tanto, no se sabe si esos 300 autos por día se refieren al máximo alcanzado o al promedio de seis meses. A efecto de evitar este problema se usa un concepto que se llama mejor nivel de operación. Se trata del nivel de capacidad para el que se ha diseñado el proceso. Por lo mismo, se refiere al volumen de producción en el cual se minimiza el costo promedio por unidad. Es decir, determinar este mínimo que implica un complejo análisis en la asignación de costos para los gastos fijos y en el costo de las horas extra del desgaste del equipamiento y en los índices de efectos y otros costos. Una medida muy importante del índice de actualización de la capacidad. Entonces, la capacidad que nosotros utilizamos con respecto al mejor nivel de operación. Incluso también porque hay una capacidad máxima teórica que nos dan a veces las propiedades y características mismas del equipo que estamos utilizando. Incluso eso a veces nos limita las operaciones porque posiblemente en un proceso se pueden procesar una determinada cantidad de productos y en el otro un poco menos. Entonces, ahí tenemos que ir calculando de acuerdo a la limitación de esa capacidad de esa utilización. Tratar de trabajar al máximo de la capacidad instalada para optimizar el proceso productivo. Flexibilidad de la capacidad. De la capacidad significa que se tiene capacidad para incrementar o disminuir los niveles de producción con rapidez o de pasar capacidad de producción de forma expedita de un producto o servicio a otro. Esta flexibilidad es posible cuando se tienen plantas, procesos, trabajadores flexibles así como estrategias que utilizan la capacidad de otras organizaciones. Plantas flexibles. Lo último en flexibilidad de plantas seguramente es aquella que no tarda nada de tiempo para pasar de un producto a otro. Esta planta equipamiento móvil, muros desmontables y suministro de energía eléctrica muy accesible y fácil de cambiar de ruta y en consecuencia se puede adaptar con rapidez al cambio. Una analogía con un producto negocio de servicios para la familia capta el sentido muy bien. Una planta con equipamiento muy fácil de instalar, desmontar y trasladar como el circo entre otros ejemplos que se pueden dar para el tema de plantas flexibles. ¿Cómo determinar la capacidad que se requerirá? Para determinar la capacidad que se requerirá se deben abordar las demandas de líneas de productos individuales, capacidades de plantas individuales y asignación de producción a largo y ancho de la red de la planta. Por lo general esto se sigue con los siguientes pasos. Usar técnicas de pronóstico para prever las ventas de los productos individuales dentro de cada línea de productos. En algún momento de la clase ya hablamos del tema de pronósticos. Calcular equipamiento de la mano de obra que se requerirá para cumplir los pronósticos de la línea de productos. Proyectar el equipamiento y la mano de obra que estará disponible durante el horizonte del plan. Muchas veces la empresa decide tener un colchón de capacidad que se mantendrá entre los requerimientos proyectados y la capacidad real. En un colchón de capacidad se requiere la cantidad de capacidad que excede la demanda esperada. Por ejemplo, si una demanda anual de una instalación es de 10 millones de dólares del producto al año y si la capacidad es 12 millones del año, esta tendrá un colchón de capacidad del 20% como colchón de capacidad que igual al índice del 83%. entonces cuando la capacidad del diseño de la empresa es menor que la capacidad requerida para satisfacer su demanda, se dice que se tiene un colchón de capacidad negativa. Por ejemplo, si una empresa tiene una demanda de 12 millones de dólares y el producto al año puede producir apenas 10 millones, entonces ahí tiene un colchón de capacidad negativa. Eso sería entonces, hasta aquí sería el tema de factibilidad técnica y tecnológica. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema técnico y tecnológico? Entonces, ahí sí ya iría el tema lo siguiente que se necesita para continuar. Entonces, ya con esto ya como para concluir el tema tecnológico, mapa de procesos de la empresa. la descripción de descripción de los procesos y flujogramas y flujogramas descripción de la capacidad instalada. Instalada. Maquinaria y quilos. En el caso de EMA por ser el tema checklist de BPMs en la capacidad de instalada. De planta. ¿Para cuándo creen pueden ser posibles estos insumos? Les estoy preguntando porque bueno, o sea, todo este tema sería para poder avanzar y ir concretando la parte técnica tecnológica e ir avanzando ya después con la con la parte de mercado. Pero nosotros tendríamos que tener el mapa de procesos, la descripción de procesos y flujogramas, más la descripción de la capacidad instalada, la maquinaria y equipos. El checklist de BPM sería como el recuento de cómo vamos a hacer los procesos y cuál es la buena práctica de manufactura enfocada para cada para cada departamento o cada una de las de las actividades a ver ya mapa de procesos describen prácticamente lo que es el área de producción si es lleva control de calidad si tiene logística si tiene si se apoya en un tema de seguridad industrial van identificando los procesos operativos de apoyo y de dirección estratégica ya descripción de los procesos en su caso sería solamente el queso fresco porque estamos trabajando con un solo producto cierto y el flujo grama del mismo en el caso de Emma me parece que si tiene algunas variedades de carnes que se yo carne molida pollo no sé entonces ahí va describiendo los procesos de los productos que tenga aunque sea materias primas va poniéndole ahí las hasta llegar al como los empaca como desde el pasado igual microprocesos también se describe entonces ahí tendríamos igual también para el caso de Evelyn también tendría que tener un mapa de procesos me parece que van a ser dos tipos de producto que sería licores y lo que es el tema de helados de licor entonces ahí estaría luego viene la descripción de la capacidad instalada aquí me refiero aquí es cuántos productos pueden hacer por día por hora por semana y por mes esto nos ayuda porque después en la parte de mercado vamos a entrar a calcular un un pronóstico una demanda futura entonces tenemos que partir de la demanda actual maquinaria equipos una lista de equipos que se están utilizando y el tema de checklist BPM es justo para ver si es que estos equipos están cumpliendo con la normativa de buena práctica de manufactura si son de acero inoxidio si no tienen grietas si no tienen filtros si se trabaja con con cada normativa expuesta si me hago entender eso si si ya le entendí o sea más bien el tema de BPM es el manejo adecuado de los equipos o utensilios que se que se utilizan valga la redundancia dentro del proceso como quien dice un listado de tipo mantenimiento algo así o solo la descripción como tal de los utensilios les voy a poner un ejemplo en este caso pero si podría ser la descripción de los utensilios si son de acero inoxidable si son de aluminio si son de demás se van a hacer las preguntas si tienen grietas y demás a ver vamos a poner un ejemplo y creo que me parece que les he puesto el ejemplo con quesos mismo donde está aquí salia y las 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 Aquí, por ejemplo. Por ejemplo, en un checklist de BPMs se pueden preguntar cómo está ubicada la planta. Si se ubica lejos de viviendas geográficas o fábricas. Si, por ejemplo, la planta ubica sus proveedores de leche cercanos o no cercanos. Si a veces sus proveedores fueron rechazados por exceso de hongos o acidez o alguna cosa. O sea, hacerse preguntas de la calidad. En lugar de, si el lugar fue en un relleno sanitario, basurero, cementerio antes. Si existen matorrales o charcos de agua fuera de la planta. Y posee licencia para el funcionamiento municipal. Por ejemplo, en la parte de ubicación de la planta. Pero yo les pido más en el tema de instalaciones. En el tema de instalaciones, por ejemplo, si las paredes son fáciles de limpiar. Si tienen alguna contaminación por ese tipo. Si son de material noble. O tienen aislamiento adecuado del exterior. Programa de limpieza de las paredes y pisos. Equipos cada seis meses. Producción de queso. Especificar. Define áreas durante procedimiento. Paredes, techos y puertas. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es cada una de las partes? Entonces aquí, puertas, pisos. Fácil limpieza, disinfección. Si presenta grietas. Si tienen una especie de control de plagas. Todo es cuestión con tal de también prevenir y garantizar la inocuidad del producto. Iluminación. Mire, iluminación, ventilación. Cada cosa que se tiene en la planta. Influye su producto. Iluminación natural. Iluminación cambia de colores. Si tienen también para el control de plagas y los pocos fluorescentes de moscos y demás. Hay que a los fueros de las zonas de proceso, colgantes. Entonces, es como una pequeña inspección, ¿no? Pero de parte de ustedes. Equipos y utensilios. Profe, disculpe. Ese checklist nosotros tenemos que hacerlo entonces. Y más o menos ponerle como un anexo. ¿Algo así? Claro, claro. Por ejemplo, equipos. Mira. Diseño si facilita la desinfección. Si produce sustancias tóxicas. Si impregnan olores, contenidos de la leche. Si corre fácilmente. Si las operaciones presentan grietas. Superficies lisas. Son ajenos, tóxicos. Los utensilios. Si hay contaminación cruzada. Entonces, hacen esas preguntas, ¿no? Aquí están unas preguntas de ejemplo. Puedes aplicarse esas para tu planta. Si no, o puedes especificar otras. Ya dependería de la naturaleza del proceso. Igual, cada detalle, imagino que igual, como está en la imagen que usted nos acaba de indicar, debe ir acompañado con una imagen. O algo así. Como un tipo. Una foto. Tipo checklist. Exacto. Una foto y aparte el checklist. Claro, es que esa es la evidencia que ustedes están presentando. Del producto. Ya. Ya, profe. Yo tengo por ahí todavía unas planillas de inspección del ministerio. Voy a ocuparlas. Listo. Entonces, ¿para cuándo creen posibles estos insumos? O como me lo podrían ir presentando poco a poco. Profe, yo considero que como usted nos estaba dando así cada semana un día, este, este programado para ver si es que en todo caso, bueno, al menos de mi parte hablo por mí, le presentamos, qué sé yo, como usted decía, los lunes o los viernes. Por ejemplo, yo, el único día entre semana viernes. Porque de lunes a jueves yo siempre me organizo para el tema de trabajo y por el tema de prácticas. Y aparte el curso que nos hicieron seguir de CGC allá en la, en Indufrid. Entonces, para mí sería fantástico el viernes y no sé si es que usted nos puede ayudar, al menos de mi parte. No sé el resto. Bueno, yo al menos para poder seguir avanzando y que usted nos siga dirigiendo de acuerdo al avance que nosotros tengamos. Yo creo que así sería unas tres clases, o sea, unas tres semanas. Yo hablo por nosotros, por Javier y por mi persona. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a poner tiempo. Tres semanas, me dices. Tendríamos que tener lo que es procesos, uno, ¿no es cierto? Lo que es capacidad instalada, dos. Dos. Ajá. Y lo que es BPMs, tres. Entonces tendríamos... Que sería maquinarias, equipos y todo. Entonces podríamos empezar, como dices, cada viernes o cada semana, con esto. Lo que es procesos, descripción y plujo grato. Y la siguiente semana, capacidad instalada, maquinaria y equipos. Y la siguiente, BPMs. Y así tendríamos tres semanas. Tres puntos. Exacto, exacto. Y así usted nos puede revisar, por decirle, en la clase que nosotros tengamos con usted, los viernes, nosotros le decimos, bueno, nosotros hemos hecho este mapa de procesos de acuerdo a esta capacidad que tenemos, a este equipo, y de acuerdo a esto nos vamos a acoplar por tal razón. Entonces vamos elaborando el mapa de procesos de acuerdo a todo lo que tenemos dentro de la planta. Sobre todo la dimensión de la planta. Por eso el Javi esta semana ya me iba a cruzar igual las fotografías de la planta y todo eso. Listo. Entonces, así quedamos con todos, ¿no? Si están de acuerdo. Claro, pero sí deberíamos decir que quede grabado, o sea, cada líder del grupo o cada integrante para que pueda quedar un día de acuerdo. Bueno, al menos de mi parte es de eso, profe. Claro, profe, no tengo ningún problema en hacer, como usted dice, cada semana que se le vaya presentando cada uno de estos temas. Ok, listo. Y el último grupo sería, ¿Evelyn está por ahí? ¿O Stefi? Sí, profe, yo también estoy de acuerdo. Listo. Ok. Ok. Vamos poniendo otros ejemplos en el tema de estudios técnicos, de facti, de tecnológicos, para que vayan, para que vayan a comprender un poco más lo que es los ejemplos, ¿no? Entonces, por aquí tenía otro. Aquí tenía otro ejemplo. Aquí tenía otro ejemplo. Igualmente, lo que les decía, ¿no? Todas las bibliografías, como es, convergen en lo mismo, ¿no? La parte de fabricación y el tamaño de la planta o la parte operativa, ¿no? La capacidad instalada. Entonces, en eso, como se concuerda, entonces, ahí, de esa manera se va a estructurar la parte técnica y tecnológica. Ponen un poco también más el tema de localización, pero me parece que esa parte nosotros ya hablamos y ya especificamos en otro ámbito de la parte de la localización. Entonces, bueno, nos vamos directo a la parte de tamaño del proyecto. Tamaño del proyecto es la capacidad instalada, o sea, cuánto va a demandar, cuánto vamos a producir por hora, por semana. Y eso justamente es la parte 2 que se les pide. Análisis de disponibilidad, costo, identificación, descripción del proceso y determinación de la organización humana, jurídica. Bueno, esta parte de aquí ya vamos más bien en más después, lo que es la parte legal y lo que es la parte de organización de la empresa. Además de definir el tamaño de un proyecto de manera descrita, en otro tipo de aplicaciones existen indicadores indirectos, como el monto de la inversión, el monto de ocupación efectiva de la mano de obra, algún otro de sus defectos sobre la parte económica. Bueno, esa parte también vamos a ir poco a poco, ¿no? O sea, primero la parte de factibilidad técnica, tecnológica, luego vamos a ver la parte de organización de la empresa, de mercado y al último la parte financiera. En la medida de lo que alcance el tiempo para que está distribuido, organizado, este tipo de, esta clase. Entonces, yo aspiro a alcanzar la parte financiera y con eso ya podríamos concluir la, la estructura en sí de un proyecto. Y pues ya, ya la de, ya lo demás ya sería con sus tutores en el, en el siguiente semestre. Entonces. Entonces, justamente, es importante todo lo que, lo siguiente en el tema de capacidad instalada, ¿no? De lo anterior, pues se puede decir de la siguiente etapa indispensable para determinar y optimizar la capacidad de una planta, es conocer de detalle la tecnología que se empleará. Después de esto, entra un proceso iterativo donde intervienen al menos los siguientes factores. La cantidad que se desea producir, la cual, a su vez, depende de la demanda potencial de ese cálculo en un estudio de mercado y la disponibilidad de dinero. Además, determina la gran medida del proceso de manufactura seleccionada. La intensidad de uso de mano de obra, que se quiera adoptar procesos automatizados, semiautomatizados o con abundante mano de obra en las operaciones. Esta decisión también depende de una buena medida del dinero disponible, ya que un proceso totalmente automatizado se requiere de una mayor inversión. La cantidad de turnos de trabajo. Se puede hacer un solo turno de trabajo con una duración de 10 horas, dos turnos con una duración de 9 horas, tres turnos con una duración de 8 horas o cualquier otra variante. No es lo mismo producir 10 toneladas trabajando uno, dos o tres turnos diarios. La decisión afectará directamente a la capacidad de maquinaria que se adquiera. Desde luego, esta consideración se evita procesos continuos de manufactura. La optimización física y de la distribución del equipo o producción dentro de la planta, mientras más distancia se recorre el material, ya sea como materia prima, producto en proceso o producto terminado. La productividad disminuirá. Para lograrlo, es muy importante considerar las técnicas de manejo de materiales. La capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso productivo y del llamado de equipo CLAP, es decir, aquel que requiere de la mayor inversión y que por tanto se debe aprovechar al 100% su capacidad si no se hace, así se disminuirá la optimización del proceso. Lo cual se reflejará en una menor rentabilidad económica de la inversión, tener instrumentos costosos y ociosos. La optimización de mano de obra, si se calcula mal la mano de obra, requerirá que habrá problemas con una estimación de mayor, habrá mucha gente ociosa y se pagarán salarios, más sucede. Lo contrario, los trabajadores no alcanzarán a cubrir las tareas que es necesario. En esta parte yo les indicaba que hay cómo medir la cantidad de operadores que necesita una planta. Para eso es el tema de tiempos y proceso por hora. Si por ejemplo hacemos, qué sé yo, unos 20 productos por hora y para eso ponemos responsables, ¿no? Entonces al final terminamos teniendo el tiempo que se utiliza o productos por un día. Si tenemos 20 productos por dos horas tendríamos unos 80 en el tema de, por día, ¿no? Si tenemos, si tenemos, si tenemos un trabajo de ocho horas. Entonces ahí ya tendríamos una determinación óptima si hacemos el alcance por mes. Y la distribución que se necesita para ese prodeceso, si se va a trabajar un turno o dos. Entonces, es importante calcular bien el tema de mano de obra. Y hay métodos para lo mismo. Hablan aquí en esta bibliografía que tenemos como ejemplo un proceso productivo de mermelada de fresa. Entonces aquí nos dicen que envasan 250 gramos de capacidad esterilizada y etiquetada. Entonces aquí vamos describiendo el proceso productivo. Miren, se conoce el proceso productivo. Se utiliza la recepción de fruta, azúcar, materia general, sección de fruta en banda. La fruta se pasa directamente en una marmita, 60 grados centígrados. Lo que es la parte que corta la fresa, lo que es un tanque, mezclar azúcar. Todo lo que ponen los 250 gramos, la tapa hermética, la esterilización a 120 grados centígrados. Cómo termina de salir de la esterilizadora, 40 grados centígrados. De aquí se pasa en una etiquetadora y la capacidad de 20 frascos. Entonces aquí... Miren, 12 mil frascos... ...por día. Entonces aquí tenemos lo que está produciendo por día. Justamente esa parte es lo que se les pide, ¿no? Proceso. 12 mil frascos ya viene con la capacidad instalada. ¿Sí? Bueno, o sea, si ustedes tienen un proceso automatizado, está bien. Ya eso depende ya de la capacidad económica que se tenga, ¿no? Acquisitiva. Porque todos los procesos automatizados, si bien es cierto, son más eficientes, pero tienen un... ...como es un tema de una mayor inversión. Aquí en cambio ya pone la fórmula del producto. ¿Cuánto utiliza de cada una de las materias primas? Se conoce el rendimiento de la materia prima en el proceso. Esto ya se refiere a, por ejemplo, cuánto entra de fruta y cuánto sale de mermelada. Por eso es importante el balance de masa. Entonces, aquí optimiza y pone su capacidad de 12 mil frascos. La capacidad ideal dice que dividimos para 8, que tenemos 1.500 frascos por hora, trabajando el 80% de su capacidad. Entonces, si tenemos al 100%, sería 12 mil desde el 80, al 100%, ¿cuánto será? Dice que 15 mil frascos, entonces es el 100%. Entonces, aquí podemos ver que se puede utilizar un poco más la planta, se puede aumentar la operatividad de la planta, pero también ya eso dependerá, esas decisiones ya se tomarán de acuerdo a la demanda o de acuerdo también en sí mismo del mantenimiento de la planta. Posiblemente están trabajando una máquina de mantenimiento, o sea, programándolas y están utilizando las otras. Entonces, tal vez, y eso también limita la capacidad, ¿no? Describe totalmente lo que es la capacidad instalada. Y ya hace una hoja de trabajo en tiempos, las máquinas y horas, ¿no? Como les decía, en este tipo de hoja de trabajo también podemos aumentar los responsables y ver los operadores que necesitamos. Entonces, aquí va viendo la eficiencia de la utilización por máquina, ¿no? Entonces, aquí habla de una producción real, tratar de optimizar hasta el 90%. Gracias. 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 Gracias.